En esta ocasión estaremos suscribiendo un convenio, convenios, con todos los cooperantes, en este caso los cooperantes de carácter público, sin distinción ideológica, sin postura política, un solo color, el color del Ecuador y de la bandera de Manaví. Eso demuestra que el gobierno del encuentro es tangible, el gobierno del encuentro tiene esa lógica de hacer las cosas realidad en función de su propia convicción, pero también compartiendo con la convicción de los demás. Y esto es importante, aquí hemos estado en Manaví para entregar asistencia humanitaria, para entregar apoyos a través de los cooperantes para cubrir la red de protección social que cumple un compromiso de los más importantes del gobierno nacional, la protección y la política social. Uno de los hechos que más nos importa y que lo lidera el presidente Guillermo Lazo es lograr disminuir la desnutrición crónica infantil. Y para eso, uno de los aspectos mediante los cuales el ministerio contribuye es los centros de desarrollo infantil que hoy estaremos firmando con los alcaldes, estaremos firmando con juntas parroquiales para poder ampliar la red de protección y permitir que esto salga adelante y que Dios bendiga, ayude y trabajemos en función de la gente. Hay problemas. Lamentablemente yo creo que lo relacionado con las cooperaciones, con los cooperantes y sobre todo las fundaciones privadas deben entender, y esto lo voy a decir con mucha firmeza, deben entender que esta administración hará un control exhaustivo para aquellos que tratan de tomar la política social como catapulta de manera personal y económica. Lamentablemente no existieron protocolos que hoy empiezan a establecerse. Primero, exigencia de garantías porque usan fondos públicos y eso está determinado en la ley y dispuesto por la Contraloría. Usted verá que habrán cooperantes que le dicen, no, queremos seguir teniendo los recursos sin garantía. Segundo, exigencia del cumplimiento de perfiles. No podemos tener, para ejemplarizar a un ingeniero civil, atendiendo a adultos mayores. Tienen que ser profesionales que tengan afines al trabajo. Tercero, si es que tienen los recursos para cooperantes, que tienen que trabajar con 30 niños, pues 30 será verificado de manera permanente. No pueden estar cobrando atendiendo a 10. ¿Cuántos convenios aproximadamente? Bueno, no tengo el dato exacto de cuántos son los convenios, pero vamos a firmar con todos los cantones de la provincia. Bueno, siempre existieron recortes también. Hay que entender que hay una cierta restricción, una contracción que ha existido en el Estado ecuatoriano con respecto a la economía, pero hay que ir mejorando constantemente. Pero sobre todo, hay aquellos que no han cumplido. Aquellos que no han cumplido con las obligaciones, contrapartes, pagos adecuados, justificaciones de pagos. Y esas calificaciones llegan a un parámetro que esté establecido en un manual. ¿Por eso no se le da? Algunos de ellos sí, no tengo la particularidad del tema. ¿Por eso no se le da? No se le da? No se le da. No se le da.